y Muchos van a ir aquí al pozo San Martín Cerca es Es ahí en la intersección Esas casitas que se ven aquí derecho ¿Son esas? No Ahí van a caer Cayeron dos a través de nosotros en ese sitio Sí, pero nosotros no venimos aquí Sí, yo sé Caigo en la casa grande esta de aquí afuera Ajá Caigo en la de enfrente más pequeña No se ve que hay más gente, más que los dos de atrás, ¿a que no? Bueno Quién sabe Como ya se aparecen de la nada Ya tengo mochina Perfecto Que techo más jodido Hay una hoja Hay una hoja No 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 Y te hacen que a mí Franco tiene silenciador No 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 Me paso a la siguiente casa No 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 ¿Qué pasa con munición? Silenciado no, solo para otra cosa Me paso al segundo piso Mira, soy yo aquí para el fan Me voy al edificio grande que está al lado de tu edificio grande Ojo chaleco nivel 3 Aquí hay un buggy Tú sabes, márcalo A mi no me hace falta el casco, no es nada Y ya lo tengo, casco nivel 1, todo tocho ahí Mira, 2x Para este mutante Chaleco nivel 2 al fin Aquí son galas de mutaje, ¿no? Acá hay un chaleco nivel 3 Márcalo Eh, ¿cómo lo marco? En la rueda del ratón Eh, munición, negativo, necesito refuerzos En la rueda del ratón lo marcas, voy para allá Ahí está Para buscar suministros Para buscar suministros A todo gas Ahora cosas para curarlo Ya llegué, entrando a la casa En la rueda del ratón lo marcas El chaleco está en el segundo piso, ¿no? Ajá No lo encuentro No lo oí a este, o se te voy a... No lo oí a este, o se te voy a... No lo oí a este... Ven acá adentro Nada Acá arriba Sube al contenedor Y luego para arriba 4-3 Ahí wey Aquí arriba Ok No lo veo, no lo veo Ahí lo vi Muerto Ok, bueno Estoy curándome Dale Si quieres botiquines yo aquí traigo Creo otro casco nivel 3 Tengo chaleco y casco nivel 2 Voy por el nivel 3 ahora Yo necesito una mochila nivel 2 Que todavía no tengo En las casas donde yo estaba Bien ¿Hay chaleco donde que está? No, no era chaleco Ok Te equivoqué ahora casco Ah bueno Pues ya me sirvió como quieras Compensador Y este ya tiene silenciador No le sirve Y a este tampoco ¿Está ni algo bueno este tipo? No Nada 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 Tiene que quedarse Para mí Ojo Mochila nivel 2 Ya tengo Tengo 36 bendita Y un solo Chaleco nivel 2 Chaleco nivel 2 Un puñadura de pulgar Con todo retrocesor Y soltar Blah 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 Tira el fin Y un puñadura de pulgar Oh Tire el fin Tire la Tire la S pipeline A' Tire la Jся � bearings Tire la Tire la Tire la Tire la Tire la Cargador ampliado Eh, casco nivel 2 Más bebidas Mira, 3X para el mutante y 6 para el franco Mochila nivel 2 ya tiene, ¿verdad? Sí, ya tengo Mata, 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 mata Mata Lleva una Lleva dos y murió Acá está del otro lado de... Sí Matándome Muerto Bien despacio pero camina Yo me creía que esos pasos eran tú y por eso seguí como si nada Un botiquín gigantesco Un botiquín gigantesco Agárralo Descubro Un botiquín gigantesco Benditas bebidas Voy a tener que botar un poquito de estos kits Tira todas las... Tira todas las vendas, déjate el puro kit Sí Eso fuera lo ideal Y ahora recoge más vendas Las voy ahí botando de a poquito Eh, bota la mitad Sí Sí Para recoger los kits Pero ya recogí vendas Estamos en el borde de la zona, tenemos que ir Sí Yo estoy aquí en el edificio este Vale Estamos avanzando Cogemos un carro y lo hacemos a pie Eh, a pie, no? Estamos aquí cerquita Y vamos looteando conforme vamos caminando Ok, pues vámonos Voy Este edificio grande creo que en todo el día Déjame ver, ver, ver Vale Palas tengo, doscientos veintidós No tengo que recoger una sola más Eh, ¿Lutista es el que se quedó detrás de la casa? No Deja, voy y le doy una miradita Ok No No Voy a un paso Ok A pie, bueno No sé por qué ya estaba cerrando Ajá Yo no me necesito casco y... Mochila No me necesito casco y... No me necesito casco y... No me necesito casco y... Mochila Vamos Hay un caco pero nivel uno No, casco nivel tres Y mochila tres Es lo que me falta Toca Nada más la explosión que yo creo que está tocado ya Puta y en vez de acercarme me estoy alejando como tú en la otra ¿Quieres mira por 6? A ver Echa, echa Marcada Bueno, como quiera, quito el perro Aquí Sí Aquí está la mira por 6 Ah, ok Vámonos, acá ahí está la zona ya Ahorita nos la cierran y nos la mandan atrás Como... Como acaba de suceder ahora Jejeje La terrorífica zona que no te lo dan Tenemos tiempo, son 6 minutos Agarre mi franco Tipo Muerto Me he hecho bendita Dale ¿Está ahí la caja del tipo? Ok Ok ¿Algo de valor? Nada Palas tengo Ah, un kit Toma los kit y las de estas pero te las dejé Sí Sí ¿Qué tal? Mira, cuando la cogió esta cosa 6, 3, ok Escóndete, escóndete 2, 90 Hablo, looteando me agarro y no me agarro Y le di al botón siquiera Voy, voy, voy ¿Sube? Me metí a una casa aquí No, pero el otro, digo No sé, fue ahí me escondí en una casa Voy Era botiquín gigante Sí Lo cojo y me lo dejo No, no me lo dejo Ya me gusta Rápido, 30 segundos Voy a tener que gastar un feed grande normal Que no pude cogerlo Gástate uno de esos Y tírate la Bebida Para correr Sí Porque ya empezó a cerrarse Ok Agarre la metralleta Espero que no me dejo Treta el botiquín grandote Ya lo cogí Y luego se nos puso una puta zona roja aquí Pero hay buggy Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Ya, ya, dale, dale Deja tu cuerpo Sí Somos inmunes a la zona de peligro Somos el peligro Del otro lado Pero vamos a esperar que se cierre y vámonos a la zona Me iba a aventar Me iba a aventar pero dije no Muy antinatural esa bajada Vamos a atravesar esta ciudad mejor Vamos a subirnos a la colina Vamos a subirnos a la colina Mueve Muévete ¿Qué le cuesta una vez que frena? Vamos a subirnos a la colina Vamos a subirnos a la colina Ay, pero ahora sí nos va a tocar Vamos a buscar Atrás Mierda ¿En serio? Me abajo, me abajo Ay, güey Está enfrente, está enfrente, está enfrente Allá En 165 En una casa de dos pisos La casa en forma de L Que diga La casa que acá está era Te la marco ¿En el segundo piso? Ey Aquí Ya te la marqué Ahí viene, salió de la casa Eh Fallé Échatelo Voy por el airdrop Ok, fallé Debe estar por ahí ¿Es uno o son varios? Tienen que ser dos obligatoriamente Me dan ganas por ir por ese airdrop Me dió en la cabeza Usé el botiquín grande ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tienen un franco ahí Ahí Y creo que... Eh... Porque hay uno que se bajó Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vamos por el airdrop Eh, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por aquí Vámonos, vámonos Porque ellos... Ellos les va a agarrar la zona ¿Dónde está el airdrop? Eh... Gira, 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 gira Dale... A la zona Ahí, 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 ahí Tíralo ahí derecho Para enfrentarlo es apenas nuestro franco Ahí está, gira Gente, gente, gente Buena Disparan, disparan, disparan Espera, espera Me disparan Me disparan de atrás Ah, ya lo veo ¿Dónde está? A partir de la montaña Una montaña De ahí, Larga Se moveó ya Aguas Unido el casco ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo Acuérdate, yo veo Lleva una Tengo mira por ocho Pero no le queda ninguna arma Está atrás de esa mata Trasando la tecla de esa paso más Sigo sin ver Vámonos, que no estamos en zona Muévete tantito nomás Vente, aquí conmigo Es zona Lo veo, lo veo Dos tiros Tirado Muerto Estoy en zona yo Vente, vente, vente No, el de la montaña Sí, aquí hay unas casas Ya lo vi No, no era Acuérdate completo Hay una mata Aquí Están en la montaña Están en mero en medio de la zona Sí, me estoy bebiendo otra gasa de osa Cogí el franco nada más Voy a ver si les puedo caer por un lado Es que no los veo Voy a ver si uso el terreno A mi favor Por aquí ¿Se disparan? Están con silenciador Deben estar disparando Pero no me pueden ver aquí Yo estoy aquí en un desnivel Me voy a meter a la zona Estoy abajo Me meto a la zona Deben de estar aquí enfrente de mí Voy despacito Porque en el edificio no pueden estar Tienen que estar aquí Es un solo con vida Aquí está, aquí está Ya lo vi Ah, está en la montaña Tiene ya dos tiros Buena Lleva una Listo Ay, ay, ay Y luego te me pusiste En frente Ni como darle Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y hasta se va a llamar La parte